En el domingo de Pentecostés, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, nos compartió el siguiente mensaje en su homilía. Los discípulos, queridos hermanos, pasan de ser de discípulos apóstoles, o sea, enviados. Les infunde el Espíritu Santo, les impone las manos, sopla sobre ellos y los envía a la misión. Pero ahora, fortalecidos por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo. Nosotros, que nos llenamos de miedo, sin duda pensarían los apóstoles y nos acordamos tanto. Ahora, el Maestro nos anima. Jesús sabe de los miedos y cobardías de sus discípulos, pero no le importa, porque les ha traído un don maravilloso, un viento, como escuchamos en las lecturas bíblicas, un viento que levanta y renueva, que sopla sobre toda la casa, el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Los envía a la misión y les da poder para perdonar los pecados. Por eso, en esta fiesta del Espíritu Santo, queridos hermanos, en esta fiesta de Pentecostés, nuestra oración tendría que ser, ven Espíritu Santo, levántanos, porque a veces estamos caídos. Llénanos de tu fortaleza, para que no tengamos más miedo. Renuévanos, porque a veces estamos encerrados en nosotros mismos. La Casa de Oración en Calvario fue sede de la Desvelada Juvenil de Pentecostés, Renaciendo, organizada por la Pastoral Juvenil Diosesana de Puebla, la cual reunió a cerca de 200 jóvenes provenientes de diferentes parroquias y grupos juveniles de la Arquidiócesis de Puebla. Durante la madrugada, los militantes vivieron momentos de oración, reflexión, testimonio y conciertos. El Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la misa de clausura del Retiro de la Renovación Carismática del Espíritu Santo en el Domingo de Pentecostés, en donde mencionó que Dios nos pide a todos ir a la misión. Con motivo de la fiesta de Pentecostés, la Parroquia de San Francisco de Asís, en Tepeaca, recibió al Obispo Auxiliar de Puebla, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, quien administró los sacramentos de la comunión y confirmación a 83 niños, adolescentes y jóvenes que concluyeron su preparación catequética de dos años. 35 alumnos del Colegio Puebla por primera vez reciben a Cristo en su corazón y la confirmación en una misa presidida por el Obispo Auxiliar de Puebla, Monseñor Eugenio Lígaro García, quien invitó a los recién confirmados padres y padrinos a dar testimonio vivo de Jesús. El Seminario Mayor Palafoxiano celebró el Día del Árbol el pasado lunes 2 de junio con una jornada en la que los seminaristas cedieron a la tarea de reforestar las áreas verdes del lugar con alrededor de 3.000 arbolitos. Con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Luz, el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió una misa en esta cuasi-parroquia, en la que pidió que esta vocación hermosa nos motiva la alegría y a pedir que nos ilumine como Nuestra Madre del Cielo en toda nuestra vida. 26 niñas y niñas pertenecientes a la parroquia de Santa Ana Shalmimidulco fueron consagrados en una misa presidida por el padre Aldo Israel Estrella García, secretario nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, en la que refrendaron su compromiso por trabajar en la obra misionera, entregándoles un rosario misionero y un botón simbólico. Con motivo del cierre del curso escolar en el Seminario Palafoxiano, se llevó a cabo una celebración ecuarística presidida por Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, Obispo Auxiliar de Puebla y Rector del Seminario. Posteriormente, el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en compañía de los Obispos Auxiliares, Monseñor Tomás López Durán y Monseñor Felipe Pozos, así como 20 maestros y formadores del seminario, hicieron la entrega de diplomas de graduación y clausura del ciclo escolar 2013-2014. Alrededor de 2.000 integrantes pertenecientes a los 29 sectores del Movimiento Familiar Cristiano de la Diócesis de Puebla, participaron en la V Reunión General de Pentecostés en la Parroquia de San Mateo Chignautla. La misa estuvo presidida por Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, Obispo Auxiliar de Puebla, quien entregó reconocimientos a 10 personas por su destacada trayectoria dentro del movimiento. Estas son las breves de la Rueda de Prensa. El año 7 de junio, en México, el Día de la Libertad de Expresión. La Arquidiócesis les agradece a todos los amigos de la prensa, a todos ustedes que nos acompañan en catedral. Y el señor Arzobispo quiere agradecer primero a Monseñor Lira, que es el presidente de la Comisión de Comunicación de la Arquidiócesis, al padre Dante Pimentel, como Moseo, a los directores de las dimensiones de códigos, el padre Sergio Valdivia de Arbúndez, director de Ángeles, al padre Pablo Carvajal, director de Radio Palafox, al padre Francisco Javier Martínez, director de Publicaciones, a la maestra Georgina Así, directora de la Oficina de Prensa del señor Arzobispo, con sus equipos de trabajo, las parroquias, los agentes de pastoral que están en las parroquias y decanatos, los constructores y colaboradores de Radio Palafox, los jóvenes de la agencia Noticias, los seminaristas que colaboran en Radio Palafox. Citan nuevamente recalco a cada uno de ustedes, amigas y amigos de la frente. Sin ustedes, no podríamos hacer llegar la Buena Nueva Evangelio a tantos hermanos nuestros. El Arquidiócesis de Puebla ya tiene en cuenta en Twitter. Invitamos a todos a seguirnos por Twitter en arroba arqui guión bajo Puebla. Además, les compartimos nuestra experiencia de estos días con el Santo Padre. El encuentro ya con él fue también muy consolador. Le hablamos con el corazón. Cada uno de nosotros, por ejemplo, Monseñor Felipe, ya platicó del seminario, de las vocaciones sacerdotales del Santuario Guadalupán. Yo le agradecí los gestos de sencillez y de publicar y que Puebla, y en todo el mundo, le apreciamos mucho. Con un testimonio bonito y humildad. Bueno, mi felicitación a ustedes por esta jornada de las comunicaciones sociales que fue hace ocho días, ¿verdad? Pero en la ausencia nuestra quisimos que este día fuera esa jornada por las comunicaciones sociales. Como lo hemos escuchado de los voceros, Monseñor Felipe y el Padre Dante, agradecemos sinceramente su presencia cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días, y cubriendo la fuente religiosa, porque, como les he expresado en otros momentos, la iglesia, el evangelio, son noticias. Y bueno, pues una noticia que nos alegra mucho ayer fue el anuncio de Santo Padre de que vienen a México. A nosotros también nos lo dijeron. No sabemos todavía fechas, no sabemos todavía lugares que visitarán. Bueno, sin duda, el Pepeyac es una referencia. Hasta aquí el acontecer de la Arquidiócesis de Puebla. Estas noticias y más las puedes encontrar en el Semanario de la Arquidiócesis, Ángelos, y en nuestra página www.arquidiócesisdepuebla.mx. Informo para TV Códicos, Patricia Contreras y Enrique Moyo. www.arquidiócesisdepuebla.mx.